Como una estrella, te miro brillar tan intensa y remota Y mis manos te anhelan pero no te tocan Mis labios te conjuran pero no te nombran Solo puedo ver, tarder desde la distancia Y mis ojos te buscan pero no te alcanzan Buenas noches, soy Teresa Andelo, bienvenidos. Hoy es una noche muy especial para mí porque está Danilo París en el estudio. Gracias por venir, Danilo. Él estuvo anteriormente, recuerdan que ustedes me escribieron un montón de cosas. Eso es una voz, es un talento, bueno, lo mismo que yo pensé de él desde el primer día que estuve. Y estoy muy emocionada, yo por la mañana cuando hago café pongo su música. Y es algo que siempre les comenté que a mí no me gustan todas las cosas. Soy una mujer insoportable. Pero la música de Danilo me llegó, me pegó y me encanta. Y hoy estoy feliz porque él tiene su primer concierto y yo lo quiero compartir con ustedes. Dani, qué bueno que estás. Muchísimas gracias, Teresa, qué placer regresar a tu programa. Y yo estoy feliz, emocionada que viniste, de verdad. Claro, de sí. Que tienes tu primer concierto, qué bueno. Así es. Y los quiero invitar a todos, no solo para apoyar el talento locano, solo porque es un talento cubano, no. Quiero que vayan porque ustedes van a conocer una música diferente, esa música que nos gusta, que nos toca, una música que tiene sentido. Yo se le envié una canción que te dije que me encantaba. Nostalgia. Nostalgia. Y se la mandó a una persona que quiero mucho y se quedó loco con la canción. Eso es lo bueno que tiene la música, que todo el mundo conecta. O sea, creo que cuando la música es sincera, es honesta, sale del corazón, con sentimiento, creo que logra conectar siempre con las personas. Y incluso Nostalgia, que es una canción de amor, muchas personas la reciben y la transforman, la hacen suya. Me han escrito que esta canción me recuerda a mi abuela o a mi papá. O sea, la asumen a la nostalgia de un ser querido, no solamente una relación de pareja. Entonces, eso es muy bonito. Yo quería, bueno, invitarte a ti, por supuesto, que vas a ser una de mis invitadas especiales esa noche. Gracias, voy a estar allí. El 14 de octubre, el 14 de octubre voy a estar, sábado 14 de octubre voy a estar en Westchester Cultural Art Center, haciendo mi primer concierto aquí en Miami. Ya te digo, serás mi invitada especial. Gracias. Quiero que igual todo el público, estoy invitando a todo el público a que vayan a conocer mi obra, a los que no la conocen. Les va a encantar. Son canciones, tengo muchas canciones de amor, pero bueno, no solamente es lo que va a haber en el concierto, van a haber, por supuesto, mucha música movida, me gusta hacer mucho fusionar el flamenco, el son, géneros también que, incluso el dembow del reggaetón a veces está presente en las canciones, como es el caso de Nostalgia, que no es un reggaetón, pero tiene como su célula rítmica ahí de reggaetón, que coquetea con él. Entonces, estamos ahí mezclando Serenata Balcón, una rumbita flamenca. Entonces, creo que se van a divertir, van a pasar una noche bien bonita junto a mi banda, conmigo ahí el 14 de octubre. Así que los espero. Es en Westchester Cultural Art Center. Ah, mira, a ver si está puesta para que puedan anotar ahí, por favor. Anoten para que puedan sacar las entradas, que ya faltan poco. Ya están disponibles. Ya están disponibles. En la página del teatro, www.wkcenter.org. Ahí están disponibles las entradas, pueden entrar a la página, al sitio web del teatro y reservar sus tickets. Y Danilo es un talento, un muchacho tan joven, pero con música, con sentimiento, porque asociamos siempre a la gente joven con el reggaetón y todo. Esto es algo diferente, aunque tenga alguna canción, que tenga un poquito ese ritmo, pero esto es un sentimiento muy grande. ¿Cómo te sientes ahora con este concierto? Estoy muy ilusionado, muy ilusionado. Creo que es la etapa más importante de mi vida, porque estoy arrancando mi carrera en Estados Unidos. Creo que todo lo que hice en Cuba fue bueno para sentar las bases, para llegar acá y emprender esta carrera en mi carrera. Así que estoy ilusionado, muy ilusionado, muy entusiasmado, feliz. Feliz creo que es la etapa más fructífera de mi carrera. Y por supuesto quiero aprovechar tu programa, el espacio que con tan buena voluntad siempre me brindas. Con mucho amor. Con mucho amor, así es. Para decirle a todos los que me estén viendo y también a los seguidores que este es un momento crucial para mí. Por eso me gustaría mucho que me apoyaran, siempre me pueden buscar, me pueden encontrar en las redes sociales como Danilo París en todas. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, estoy como Danilo París. Ahí pueden encontrar todos mis videos musicales, mi música. Y es muy importante cada comentario, cada like, cada vez que comparten realmente para un artista independiente como yo, es todo. Es todo, es la razón por la que hago música y es la principal fortaleza que tengo para promover mi música. Así que se los agradezco a todos los seguidores que ya lo están haciendo, que me están apoyando muchísimo. Qué bueno, me alegro mucho. Y por supuesto a ti. Seguro, mira, tienen que seguirlo porque cuando usted escucha la música de Danilo, una vez ya se queda ahí. ¿Ya? Quiero buscar más, yo buscaba, buscaba más, más. Y esta canción que estamos escuchando ahora, Gregorio, ¿la puedes subir un poquito más para que lo escuchen bien? Esta canción es algo fabuloso. Hay todas mis canciones, todas mis canciones. Esta es nostalgia. Ay, qué divino, qué divino. Tú escribes todas las canciones, me comentaste. Sí, sí, sí. Todas son compuestas por mil letras y música. Y te inspiras como todos los grandes escritores, los grandes artistas. ¿Te inspiras en un evento que está aconteciendo en ese momento en tu vida? Sí, sí, sí. Todas son canciones personales, todas son... No necesariamente en el momento que estoy viviendo, pero sí en momentos que en algún momento he vivido. Que te tocaron. Sí, sí, sí. Y es como que tengo todo el tiempo, estoy bien absorto, todo el tiempo en la música y cada cosa que sucede en mi vida, cada estado de ánimo, trato de reflejarlo en la música. A mí me encanta. A mí me encanta. Me gusta muchísimo. Arjon hace lo mismo. Se dice que se levanta de madrugada a escribir. Por eso la música tiene sentimiento. Cuando tú experimentas esa necesidad de escribir. Y eso me parece maravilloso, que tu sentimiento lo escribas y que después lo cantes. Me parece genial. Para mí eso es música. Lo demás lo veo como muy comercial. Y esto... Me gusta la música con sentimientos, como la música de antes de toda la vida. De Julio Iglesias, que era una música que la gente lo amaba por el sentimiento que tenían sus canciones. Estaban inspiradas también en lo mismo, en vivencias. Creo que es lo principal, creo que es lo principal en el arte. Transmitir, que hay un mensaje. Si no tengo una visión propia, una visión propia que transmitir, un sentimiento que transmitir, tú no vas a sentir nada si yo no siento cuando lo canto. Entonces yo soy el primero que tengo que realmente sentir lo que canto, cada palabra que digo, para que luego entonces tú puedas hacerlo. Y lo haces con tanto sentimiento que después no nos queremos ir, que es lo que está pasando, que la gente después que te escucha ya se quieren quedar ahí. Por eso los invito a este concierto. Tengo 30 segundos solamente y quiero que ustedes todos vayan al concierto para apoyarlo. Pero yo pienso que más que para apoyarlo, para disfrutar de ese concierto, de esa música, que no la van a encontrar en ningún lugar. Y tú vas a estar ahí. En primera fila. Gracias. Le voy a ser honesta. Yo muchas veces digo, sí voy a ir, voy a ir, pero después no puedo ir y me complico. Pero este sí voy a estar allí. De verdad que sí voy a estar. Gracias por venir, gracias por tu música y por las emociones que nos hace sentir. Yo aparentemente soy una mujer muy fría, pero no. Cuando escucho tu música me emociono. Le tengo que ir. Gracias por allá. Gracias a ti siempre. Sí, un saludo para tu manager y para todos ustedes que yo sé que van a estar en el concierto y nos vamos a encontrar allá. Me voy a publicidad. Soy Teresa Andelo y regreso. Me voy a publicidad.